Hola, nosotras somos... ¡Las Reinas Chulas! Les queremos desear una Navidad lo más feliz que puedan, ¿no? Y un año nuevo fantástico, ¿verdad? Sabemos que va a estar muy complicado, que nos vamos a pelear con Trump, pero lo vamos a superar porque aquí está el vicio. Y aquí están las Reinas Chulas, que siempre estaremos haciendo comedia y cabaret para todos ustedes haciendo crítica para liberarnos un poquito de este horror que nos espera. Pero al principio hay que terminar un buen año y empezar uno mejor. Y no pagamos nosotras, viernes y sábados, a partir de la mitad de enero, regresamos para ustedes. ¡El 6 de enero! ¡Ah, sí! ¡El 6 de enero! Y el vicio sigue trabajando, ¿eh? Así que ante la muerte de la política, la vida de la sociedad y del cabaret. Además siempre hemos sido de disidentes, o sea, ¿qué nos preocupa? No va a pasar nada, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando por nuestro bienestar, por nuestra felicidad, por el feminismo. Aquí estamos, aquí seguimos. Compañeras, no podemos dejar morir la utopía. Jamás. ¡Feliz año 2017! ¡Feliz 2017!